No eres la persona que pensé Que creí, que te vi Que creí, que se sale nuevo ya me metí Que no te casas, que no te encuentres No me llevan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras justo el tiempo te perdí Que ahora soy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que estás y lo que doy Sentido que da espacio para mí La vida solo es tuyo contra mí Las cosas no suceden por decir No eres la persona que pensé Que creí, que creí Que creí, que creí, que se sale nuevo ya me metí Ya no tienes razón, que no te encuentres No me llevan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Busca tu camino en otra parte Esa es un plástico tiempo que pedí Que ahora soy mejor sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!